Este es el resumen de los principales titulares de la jornada. Flash de noticias. Bienvenidos, estos son los títulos más importantes del momento. Hoy día 30 de los cursantes el comentario del doctor Hugo Huertas regalado con el tema El pensamiento y la actitud se califica a la persona y se la califica como sujeto. De aparecer frente a otros como un político. De ser responsable. De destruir los principios morales e históricos por palabras que son sonidos de pensar, sentir y hacer. Hoy un asambleísta con sus actitudes y palabras si roban, roben bien y es una acción de tener dinero fácil. Esto es robo al pueblo ecuatoriano y así actúan conforme lo piensan los corruptos de hoy en día. He aquí la intervención en nuestro medio de comunicación. Buenos días con cada uno de ustedes. Pensamiento y actitud se la califica a la persona es el tema de comentario. Para demostrar que hay un sujeto discursivo o narrativo es preciso referirse a las siguientes cuestiones. En primer lugar hay una relación directa entre el sujeto político y su espacio de aparición o grado de publicidad. En este sentido el sujeto no es cualquier sujeto. Es más bien el que tiene la posibilidad o oportunidad de aparecer frente a otros. La actividad de pensar depende de la presencia o ausencia de otros, pues el pensamiento exhibe su discurso y aparece en el sentido de cómo queremos que aparezca. Es el fenómeno de pensar en el mundo, de las apariencias que vive un político y el peligro de pensar para el beneficio propio. Un mal propiamente político, que es el responsable de destruir los principios morales universales e históricos. Las palabras son sonidos con los que construimos nuestros pensamientos. Los verbos son esas palabras o sonidos con los que expresamos nuestras acciones. Fíjate que importante, sobre todo poderosa comunicación. Me suelo referir, voy a referir a tres verbos muy concretos. Pensar, sentir y hacer. Y la capacidad de esos tres verbos para albergar todas las acciones humanas e influir en ellas. Pensamiento y actitud. Así todo pensamiento provoca un sentimiento y una actitud que mueve nuestras conductas. Primer ejemplo. El ser humano que lo identificamos como una mujer a través de su pensamiento. Y actitud manifiesta. Si quiero tener un ingreso económico para alimentarme y educar a mis hijos. Tengo que trabajar en el terminal terrestre de Tulcán. Vendiendo café en la noche y madrugadas. Pensamiento y actitud positiva. Lo mismo sucede con el amigo taxista. Que trabaja en la noche y llenas madrugadas para tener un ingreso, actitud y pensamiento positivo. Otro ejemplo claro. El ciudadano de Huaca que a las tres de la mañana coge un bus interprovincial con seis cubetas de quesos para vender en la ciudad de Quito. Y tener un ingreso económico para su familia. Eso es un pensamiento y actitud positivo. Pero por el otro lado de la medalla nombran dos contralores del estado para que cuiden los dineros del estado. Y son los primeros los que hacen las componendas o se roban millones de dólares. Y ese es pensamiento y actitud negativa planificada como tener dinero fácil. Lo mismo sucedió con los asambleístas que se llevaron ocho millones de dólares del anticipo de la construcción del hospital de Pedernales. Con un pensamiento y actitud planificada para hacer el daño y robo al pueblo ecuatoriano. Y en actualidad en asamblea un asambleísta si roben roben bien y sancionada con ocho días con pensamientos y actitudes negativos. De la que pronunció esas palabras y de quienes las sancionaron una vergüenza parís. Otra asambleísta electa vicepresidenta de la asamblea de la izquierda democrática manifiesta la prensa nacional e internacional vendía puestos con pensamientos y actitudes negativas. Es decir, actúan conforme piensan y buscan la manera de obtener dinero fácil. Mientras la señora que vende café en las madrugadas en el terminal o el señor taxista o el señor que vende quesos en la ciudad de Quito de nuestra provincia. Tienen un pensamiento ejemplarizador, una actitud digna de felicitaciones, un pensamiento positivo ciudadanos. De ahí cada uno de ustedes a través de su existencia nos han demostrado pensamientos positivos y actitudes positivas para construir su casita, para obtener su carro, para educar sus hijos y así en la vida. Frente a estos ciudadanos, el ser humano debe actuar, no ser un mero espectador pienso que debe actuar y que vive en la provincia del Carchi y en el Ecuador entero. De formar un gran movimiento cívico y patriótico bajo el mandato de los grandes valores, grandes valores de nuestros padres, grandes valores de nuestros maestros, grandes valores de la disciplina del ejército. Sí, ciudadanos, y luchar en una forma radical contra el robo, la mentira, el engaño de los políticos que se han enquistado 10, 20 años en la política, en la provincia y en el Ecuador entero. Porque ciudadanos, ya cero de tolerancia a la corrupción, a los caudillos de los pseudo dirigentes que viven de los partidos políticos. Sí, ciudadanos, usted y yo siempre debemos tener ese servicio cívico y patriótico y actuar con excelencia de nuestros padres, de nuestros maestros. Es decir, tener el pensamiento y actitud positiva. Esa es la mejor herencia o el mejor ejemplo que podemos dar a lo más maravilloso como son nuestros niños y juventud. Mil gracias, ciudadanos. En cualquier momento volveremos con más noticias. Hasta pronto. Este fue, este fue, este fue, el resumen de los principales titulares de la jornada. Flash de noticias. Flash de noticias.